¿Qué haces en la alacena Finley? Paquita Cabeza Sal de ahí amigo No puedo, fui marcado por los hermanos del apocalipsis Paquita Cabeza Somos Paquita Cabeza y a nadie le interesa Tocamos muy borrachos para todos los muchachos Cerveza, cerveza, me muela la cabeza Cerveza, cerveza, nos muela la cabeza Ahí viene, ahí viene, el chile que te mantiene Ahí viene, ahí viene, la verga que te enloquece Cabeza, cabeza, agárrame la pieza Cabeza, cabeza, me chupas tu interesa Debo admitirlo Es pegajoso Un domingo más aquí Solo y crudo de Tokio El tiempo ha pasado Todo vuelve a estar feliz Voy a ver si hay barbacoa Y voy a hacer lo que me toca hoy Porque sé que todo ha mejorado Y ya no volveré a caer El próximo film Volveremos a salir No tengo problema Hay mil nenas para mí Pero sé que hay algo dentro Que no puedo venir viendo Y es que no puedo llenar el hueco De la dividez Vivo en la droga Hoy ya no puedo dormir Dentro de los bares Y después no puedo salir Busco en la forma Alguien que se parezca a ti Porque esta noche No habrá cena Para mí Ahora que no estás aquí Solo hay que sobrevivir El daño está hecho Ya no quiero más de ti Quiero ver si hay más conciertos Para ver lo que me encuentro Y al final Vuelvo a estar así Vivo en las drogas Porque ya no puedo dormir Dentro de los bares Y después no puedo salir Busco en la forma Alguien que se parezca a ti Porque no hay Y no habrá Nadie que quiera darme Como a ti ¡Gracias! Vivo en las drogas Hoy ya no puedo dormir Dentro de los bares Y después no puedo salir Busco en la forma Alguien que se parezca a ti Porque no hay Y no habrá Porque no hay Y no habrá Porque no hay Y no habrá Un culo que quiera darme Como a ti Hoy no quiero despertar La rutina Me hace tanto mal Me está matando un poco Me estoy volviendo loco Me cuesta tanto respirar Ojalá pudiera saber Como a ti Ojalá pudieras saber cómo salir De todo esto Mi tiempo se ha acabado Mi alma se ha perdido aquí En este infierno En aquellos ojos de traición Me fui a perder Que empezaron con la perdición De tu querer De tu querer Y ya no quiero saber Que pasará mañana Solo quiero levantarme Hasta el fin de semana Prender un cigarrillo Salir con mis amigos Borrar el tiempo Que pases sintiendo Tanto frío Y ya van varios días Que me siento así No valoro todos los momentos En que gané O que fallé Creo que ya no tengo Tiempo de más Que hablar Voy a esperar Que un buen día Pueda yo salir De aquí Todo lo que quiero Es ser feliz Y ya no quiero saber Que pasará mañana Solo quiero levantarme Hasta el fin de semana Prender un cigarrillo Salir con mis amigos Borrar el tiempo Que pases sintiendo Tanto frío Y ya no quiero saber Que pasará mañana Solo quiero levantarme Hasta el fin de semana Prender un cigarrillo Salir con mis amigos Borrar el tiempo Que pases sintiendo Tanto frío Y ya no quiero Solo quiero Prender un cigarrillo Salir con mis amigos Borrar el tiempo Que pases sintiendo Tanto frío No va a ser fácil A mí arrancarte Con tus aromas Me envenenaste Por la mañana Cuando te fuiste Yo estaba borracho Y por la puerta saliste Para no volver 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 Y te busqué De aquí y allá Debajo de las piedras Y del mar Te busqué De aquí y allá Debajo de las piedras Y en el fondo del mar Pero tú ya no estás 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 Fui a la taberna, al gato calavera La pasagüero y con la vieja escuela Me fui a Londres, segundo piso Con salvajito y nos besaron Para no volver, para no volver Para no volver, para no volver Y te busqué de aquí y allá Debajo de las piedras y del mar Te busqué de aquí y allá Debajo de las piedras y en el fondo del mar Pero tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás y quizá no volverás Una sola noche ¿Cuál es el precio? Pagar la cuenta De tu silencio Una sola noche ¿Cuál es el precio? Pagar apuestas De jugar con fuego Y te busqué de aquí y allá Debajo de las piedras y del mar Te busqué de aquí y allá Debajo de las piedras y en el fondo del mar Pero tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás Y quizá no volverás Quiero que me quieras a mí Estamos al lado Quiero que me quieras a mí Estamos al lado Quiero que me quieras a mí Quiero que me quieras a mí Estamos al lado Quiero que me quieras a mí Estamos al lado Quiero que me quieras a mí Quiero que me quieras a mí Estoy tirado, cansado, pensando que no puedo seguirme conformando Con las cosas que algún día prometiste para mí Hoy no me importa lo pasado, solo quiero estar aquí borracho Pensando que mañana tal vez vos puedas morir Ya no puedo más, no quiero tener que vivir para trabajar Imaginando que algún día tal vez pronto mi suerte cambiará Solo quiero estar borrachándome en la esquina sin parar Con mis amigos una birra y un buen porro pa' fumar Ya no puedo más, no quiero tener que vivir para trabajar Imaginando que algún día tal vez pronto mi suerte cambiará Solo quiero estar borrachándome en la esquina sin parar Con mis amigos una birra y un buen porro pa' fumar Con mis amigos una birra y un buen porro pa' fumar Con mis amigos una birra y un buen porro pa' fumar Me dicen el primero que soy un ramonero Que siempre en los tofines me la paso de culero Uy, guaparaparaba, uy, guaparaparaba, uy, uy, uy Nos gusta el alcohol, la coja y las pastillas No importa que en la noche nos duelan las rodillas Uy, guaparaparaba, uy, guaparaparaba, uy, 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 uy Cambié vida social, por mi vida de rockstar, mi familia me odia Me quieren adexar Uy, guaparaparaba, uy, guaparaparaba, uy, 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 yeah Uy, guaparaparaba, uy, qué, guaparaparaba No quiero cambiar Me gusta el exceso Mi novia me ha dejado Porque me chingue el dinero Uy Guaparaparapa Uy Guaparaparapa Uy 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 A huevo perros Nosotros somos Paquita Me Chupas Nos pueden topar igual en el Face Los que ya nos toparon pues a huevo Y los que no pues Tópenlos y después se van a la perra El vocal otra vez llegó borracho El vocal otra vez llegó drogado Estaba con el gordo y ya viene todo miedo Estaba con su abuela insulina le ha robado El vocal llegó El vocal llegó Guaparapara Guaparapara Si quiere llorar Si quiere llorar El güey cree que lo vamos a sacar Por no venir a ensayar No aguanta nada No aguanta vara Mira No aguanta vara No aguanta nada Mira No aguanta nada No aguanta vara Mira No aguanta vara No aguanta nada El vocal llegó El vocal llegó Miren, muchas chavitas amigos, chavitas Despierto entre hubo y no puedo pensar Porque esta mañana tu aroma se va No puedo creer que ya ahora no estás Ya no estás, ya pasará Recuerdo las cosas no salieron bien Pero no negarás que siempre lo intenté Tal vez sea la forma de verme volver Levantarme del piso y ya no caer Tu mirada callada lo explica muy bien El amor ya no existe, tan solo se fue No me diste alguna explicación Y ahora todo se nubla A mi alrededor estaré bien Yo beberé tu recuerdo en mi plago Ahogaré y pensaré que todo está bien Siempre te cuidaré aunque ya no estés Cuidaré de ti cuando salga el sol Cuando escuches esta canción de amor Cuidaremos siempre lo que un día fue La mejor manera de perder Me darás tu mano al amanecer Te deseo suerte y que te vaya bien Estaré bien, yo beberé tu recuerdo en mi plago Ahogaré y pensaré que todo está bien Siempre te cuidaré aunque ya no estés Cuidaré de ti cuando salga el sol Cuando escuches esta canción de amor Cuidaremos siempre lo que un día fue La mejor manera de perder Me darás tu mano al amanecer Te deseo suerte y que te vaya bien 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 Te dediqué La forma distinta en la que te miré No puedo negarlo sin duda lo amé La noche está fría sin que te abracé Seguro lo repetiría otra vez Pero me fallaste y eso jamás te lo perdonaré Ahora no existe ya en mi mente Tan solo te fuiste y no sé por qué Si pudiera te lo decía otra vez Mi odio es eterno y lo sabes El tiempo perdido ya no volverá Las cosas ya no van a ser igual Después te perdiste y ahora te haré llorar Por todas las veces que yo sufrí No tengo palabras más que decir Estoy alejándome ya de ti Me hundiste en el fondo y no puedo salir El tiempo fue bueno cuando lo entendí La vida no se me termina aquí Tu recuerdo lo hago en un vaso de ron Por revís mensajes pidiendo perdón Mis heridas siempre yo las abriré Te juro que yo nunca lo busqué Pero ahora lo entiendo Muy bien, muy buena elección Y ahora yo sé Estoy atrapado en ese ritmo Buscando salida Buscando salida Buscando alcohol Y un albito no pueda hacer lo mejor Pero siempre fuiste Único amor Que estoy atrapado en este rincón Buscando salida Junto al alcohol Tal vez yo no pueda hacer lo mejor Pero siempre fuiste Mi único amor que laIP La ROMA Con salida Con salida La ROMA Primer De la ROMA Con salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero pasan los años y no dejo de pensar que ya no soy el mismo chico que he aprendido a madurar. Hoy me levanto y veo las cosas que hay atrás como recuerdos de un lugar donde no volveré jamás. No estoy haciendo viejo la verdad, ya no hay mañana en la semana que no piense que debo pagar. No estoy haciendo viejo de verdad, pienso que llegó el momento de una seria decisión tomar. Seguir buscando mi sueño prosperar. No estoy haciendo viejo la verdad. 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 Trabajo o renunciar, seguir fiestando los fines o bien despertar, seguir buscando mi sueño prosperar, seguir buscando mi sueño prosperar. Llego el fin de semana y saliré a trabajar, me quito la corbata y me voy directo al bar, después pa' acá ya me esperan para la fiesta empezar. Después de dos cervezas me empiezo a calentar, encargo otra ronda y me dan ganas de bailar, me enciende el arroz con el karaoke que va a empezar. ¡Qué va! ¡Mira el gordo me está grabando! Siempre que llego a embriaguearme a un bar, me ponen rolas que escuchaba mi mamá, yo lo que quiero es escuchar buen rock and roll. Y no, no más canciones de amor. Pasaron unas horas y ya quiero cantar, pongan a los Blazers la tapa de Superman, ya suenan los prohibidos la venganza y otros más. Creo que ella está en pedo y me pongo a venería, me chiquea su madre la mesa que está allá atrás, me mandan a la verga las meseras y el del bar. Siempre que llego a embriaguearme a un bar, me ponen rolas que escuchaba mi papá, yo lo que quiero es escuchar buen rock and roll. Y no, no más canciones de amor, pongan canciones, no más canciones de amor. Y no, no más canciones de amor. Y no, no más canciones de amor. Gracias.